¿De dónde vendrá la raíz de este miedo? La lencería fina del terror, ¿de dónde vendrá? Devolando los remedios, kamikaze gris Solo quieres elegir la opción que sea y vivir en paz Bendita es tu mitad oscura Bendita es tu parte oscura No escondrás más eso que crees que me desees ¿Dónde está tu y yo? Chucherías clandestinas calman esta sed Dañinas como el sabio que no lo es y se atreve a ponderar El sueño americano es para fracasados Si tú no eres así Bendita es tu mitad oscura Bendita es tu parte 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 oscura La lencería fina del terror de donde vendrá Gracias